A la condena también nos sumamos evidentemente. La semana pasada, Ana, tú estábamos aquí en mesa y hablábamos de ataques racistas, ya que estamos hablando de un ataque homófono. Exactamente. No sé, últimamente estamos viendo cada vez más este tipo de mensajes, pero también considero que porque muchas veces criticamos las redes sociales, pero creo que aquí están jugando a favor en el sentido de que en el momento que se producen los ataques hay gente que graba o la misma persona que ha sufrido la agresión tiene la capacidad de poder denunciarlo y hacerlo de forma pública. Y eso creo que es muy importante para generar esa conciencia. Sí, yo creo que no debemos de separar del todo situaciones comunes. Cuando hablamos de ataques racistas, ataques homófobos, ataques xenófobos, ataques por cualquier posición vinculada a la condición del agresor, es una construcción cultural. Es decir, cuando hablamos de machismo, de patriarcado, que la gente lo niega todo, al final tienes que preguntarte por qué hay tantos ataques frente al otro. Y la construcción machista por excelencia del neolítico, cuando hubo una diferencia inicial y clave y esencial y estructura de todos los demás, se hizo sobre hombre y mujer. Conforme las sociedades han ido, digamos, haciendo más complejas, han ido a otros factores, pero todos se mueven bajo el mismo patrón. El patrón de que se considera al otro como diferente e inferior. Y por lo tanto utiliza la violencia para conseguir ese dominio y ese control. Entonces hay un elemento, un germen común en todo este tipo de violencias que tenemos que abordarlo desde la transformación y el cambio cultural. Romper con esa idea de que hay condiciones, elementos, personas que están por encima de otras por su condición. Y aclarar que me parece que es importante delimitar nuestros supuestos que sí que podemos estar ante delitos de odio, que es una categoría que se ha popularizado e incluso banalizado de manera muy preocupante. El delito de odio no significa odiar a gente o meterse con cargos públicos o con las fuerzas de seguridad. El delito de odio implica incitar a la violencia, a la hostilidad o al odio contra personas por su pertenencia a grupos determinados que han sido históricamente marginados y acosados. Encajaría perfectamente. Encajaría. Si efectivamente se confirma que es una agresión homófoba, jaleada, pública, agredir a una persona por su pertenencia al colectivo homosexual, esto es un delito de odio. Lo otro, son otras cuestiones que pueden ser censurables, criticables, pero no estamos hablando de las mismas categorías. Y ojo a la edad de los agresores, ¿eh? Jóvenes. 18 años y el otro menor. Esa es una pena. Y la pena es que se están incrementando, concretamente en Barcelona, se están incrementando este tipo de delitos. Bueno, no sé si es cierta la cifra de que se está incrementando el delito o se está incrementando la denuncia. Porque como bien decía Ana, se está perdiendo el miedo, la vergüenza a denunciarlo y se está poniendo en conocimiento de las autoridades rápidas. Y lo que tiene que sentir vergüenza es la otra parte. Ahí está. Sí, sí, desde luego. Evidentemente sí. Bueno, pues vamos a seguir, Fernando. Además, con una última hora... Gracias. Gracias.